Tenemos Doneta Rodríguez, le quedó la pelota para Gómez, aguanta Bordacar, Bordacar, Gómez, Aliendro, gol, de Chacarita, Aliendro, una buena pared en el área con Ricardo Gómez de bastonero y Aliendro que se quedó con el regalo para puntearla al lado de la mano izquierda. De Pedrojo, Chacarita que estaba sufriendo como una madre parturienta, termina ganando el Gat.